El proyecto URBAL, que cuenta con el apoyo de socios estratégicos de la cooperación internacional como Brasil, Uruguay, Italia y el cofinanciamiento de la Unión Europea, en convenio con el gobierno regional de Loreto, llevó a cabo la clausura de los cursos de capacitación que se dictaron a jóvenes de escasos recursos económicos de nuestra ciudad. Hoy es el último día oficial de trabajo de este proyecto y como tal sentimos nostalgia también porque esto fue un proyecto de cooperación descentralizada que hemos trabajado cuatro países hermanos. Yo les digo finalmente que sigan en este camino. Ustedes han iniciado un camino positivo, un camino que les va a asegurar un futuro seguro. Ustedes leerán en el lema que tienen en el pueblo, dice la oportunidad de cambiar tu vida. Ese es nuestro lema nuestro y queremos que ustedes cambien para que Loreto también cambie y tenga una prosperidad en un corto plazo. La clausura estuvo a cargo del vicepresidente regional Luis Lozano Escudero, por encargo del titular de la región Iván Vázquez Valera. Crearnos que nos sentimos sumamente contentos, en primer lugar de representar al presidente en este evento tan importante, que es la clausura de este gran proyecto, que durante cuatro años, el proyecto de políticas locales de prevención de la violencia, la venimos desarrollando acá en nuestra ciudad, un proyecto que nos ha permitido intercambiar o interactuar en el marco de la prevención de la violencia con otros hermanos, países. Lo que hemos querido nosotros a través del proyecto es precisamente despertar, motivar a los jóvenes. En primer lugar, para seguirlos formando, para seguirlos capacitando, para seguirlos dándoles la oportunidad a que ellos se preparen. Y finalmente, con el apoyo de algunas entidades, algunos socios que nos han ayudado, como la Cámara de Comercio, por ejemplo, a quien le expresamos nuestro agradecimiento, a la Fiscalía, que nos ha colaborado mucho, hemos logrado hasta insertar a algunos de ustedes en el mundo laboral. Están algunos que han empezado motivándose, capacitándose, especializándose inclusive, porque han habido algunas becas como en IPAE, en Cenati, en Gastronomía, en otros talleres. Ahora, ellos están, han tenido, ha habido la oportunidad de insertarles en el mundo laboral. Hay todavía muchos jóvenes que quieren tener la misma oportunidad que ustedes han tenido. Y el gobierno regional va a hacer suya ahora este proyecto. Va a financiar al 100% la continuidad de este proyecto de formación, para que Urbal no muera, Urbal siga acá. Al menos, mientras esté el presidente Iván, mientras estemos nosotros acompañándoles, el proyecto va a estar. Ojalá otros que vengan más adelante, detrás o delante de nosotros, continúen con este gran propósito. Hay que hacer mucho por la juventud. En los cuatro años que lleva este proyecto, capacitó ya a más de 2.000 jóvenes que se insertaron en el mercado laboral. De allí que, motivados por los logros alcanzados, expresaron su agradecimiento y dieron muestras de dominio del inglés, uno de los cursos en los que se capacitaron con un tema navideño en dicho idioma. He sido beneficiado gracias a otros proyectos que han venido y como también ha sido enlazado con el proyecto Urbal. Y gracias al proyecto Urbal, yo pude superarme. To you and your king, good tidens for Christmas, and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a happy new year. Loreto, grande y fuerte.